Hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Que les recuerdo, mi nombre es Karina Y el canal, como aparece por aquí, es Karil Pan Sobre todo, por si no me conocen, pues, que me vayan conociendo Y el video de hoy es sobre productos terminados Y Karina va a pasar y se va a oscurecer por aquí ¿Ok? Gracias Sobre productos terminados Normalmente, esto lleva como más de... muchísimo más de un mes Porque yo no me termino las cosas así, no soy No, no, no uso todos los días, no me maquillo todos los días Porque esta piel tiene que respirar y descansar los poros, ¿vale? Como todas Y un aconsejo, más desmaquillarse bien antes de ir a dormir, ¿vale? A mí a veces me da plajera, pero hay que hacerlo, muy bien Este, el video de hoy es sobre, como dije, productos terminados Así que, sin más, vamos a ver qué hay en esta bolsita Normalmente son productos que uso a diario Y maquillaje que tampoco uso a tanto a diario, pero bueno Vale, a ver, este shampoo que es de Garnier Garnier Fructis, huele divino, pero... No me limpia tan bien, ¿por qué? Tengo que... no puedo espaciar los... los shampoo Tiene que ser todos los días que me tengo que bañar, ¿vale? Porque se me engrasa, mi pelo es grasa O sea, yo soy una... Esta persona que me sienta en general No de que voy sucia por la vida, sino que genero mucha grasa, ¿vale? Alcohol, porque este es el producto estrella de este año Para limpiar todo, móviles, para cuidar a mis plantitas, ¿vale? Y en general Alcohol 96, esto es de Laboratorios Rueda Pharma Y traería 250... fuimos a la pharma y no compramos alcohol No lo sé Yo me cojo de ayer y hoy en la mañana Yo me acabo de acordar ahora Muy bien Toma Luego, este que es un jabón con esponja que me vino en la Beachbox Que es la Daily Concept Es la esponja multifuncional soap Sponge Con madre perla, ¿vale? Y para mí es muy fuerte Yo me aplico el jabón de directo con la esponja Y es muy esfoliante para mi tipo de piel, ¿vale? Porque yo tengo las poras ya abiertas Y si me esfolio mucho, pues... Vale, y también, si te quieres limpiar y que no te quede ningún rastro de grasa Úsalo, pero para mí es muy, muy fuerte para limpiar Creo que para las pieles secas también porque a mí me reseca la piel Pero bueno, me deja sin ningún... Eso, entonces lo que hago es... Si veo que durante toda la semana no me he hecho mi tratamiento de mascarilla Pues uso ese jabón y me mejora la piel ¿Bien? Eucerin, este... Protector y... Gel de higiene íntima Siempre es la marca que uso porque es la que más me gusta De las que he probado aquí Después tenemos este de la toja que me encanta Que es de aguacate, piel nutritiva Te la deja y me encanta el olor Gel más body milk ¿Vale? Y bueno... Me lo boté Eso fue durante la cuarentena Desodorante, rexona Normalmente uso este rexona que es invisible Aunque ahora creo que estoy con nivea Y no rexona porque había descuento Pero bueno, me gusta como huele y me protege Este champú de hidratación que creo que era de Corina Me lo usé varias veces Porque a veces cuando sacaba mi champú lo usaba Y para mí es muy fuerte y me la reseca demasiado Entonces me deja las puntas pajosas Jabón de mano fruta tropical Bueno, o sea, era... Este olía como a coco Y era así verde ¿Vale? Y sí, me gustaba como limpiado Pero eso, jabón de mano Y aquí todavía queda un poco ¿Y por qué está ahí? No lo sé Este jabón de nueces de karité Igual limpia bien, es para las manos Y este... Y te mantiene hidratadas De Belle Este I'm All Meal de Body Shop Que era un gel de... Para el cuerpo Ah, I love it Te hidrata Te deja todo súper suave y limpio Me encantó Me encanta esta marca Lo que he probado me gusta Y a Corina también Y se lo regalaron a Corina Un shampoo que vino en la Bisbo Me olía a manzana Divino Todavía huele Pero ya lo hay Este... Me lo limpiaba bastante Pero tenía que usar mucho producto O sea, me lo limpiaba como yo quería Pero con bastante cantidad de producto Y la rosca no sirve Bueno, era de... Vio que era Natural Fresh Green Shot Ahora, este gel Quema grasa Efecto frío Lo usé una vez Y después se secó Y se convirtió en esto Porque no... Yo no confío en esto Solo que quería probarlo Para ver Pero bueno Ahí vamos Y bueno Quedan tres productillos Nada más Así que me deshago La bolsa verde Y antes de entrar con el maquillaje Este es jabón esfoliante de los Itam Lo suelo usar una vez a la semana Y me encanta Porque te deja súper limpia Y lista para la acción Este... Y huele a vena Estos dos correctores Este me encantó cuando lo usaba Camouflage de Catrice Y lo que queda Queda tan en el fondo Que no puedo ya usarlo Pero bueno El tono que yo usaba Era la Innatural Y sí No era tan potente Como puede ser el Tarte Pero no funcionaba Para el día a día ¿Vale? Luego está este Wimmy or Rimmel Que también Y aquí ya no hay O sea, lo que está Es en las paredes Y creo que ya está seco ¿Vale? Porque inclusive Hasta le quité el tapón Este que está no era No sé No lo tengo Ni abajo ni arriba Y aquí Se fue Pero bueno Es el Wake Me Up Concealer Y también Anti-Facti Y también me gustaba O sea, lo que era un tono Muy oscuro Para mi tipo de piel Pero me funcionaba ¿Vale? Así que como ven Es este... Los productos Que usé Menos uno o dos No me gustaron No me gustaron ¿Qué les parece Estas mini reseñas Con productos Terminados? Si les gusta Este tipo de video Recuerden Dejármelo en los comentarios Darle a me gusta Para yo saber Que los puedo Seguir haciendo Si no, bueno Desaparecerá De mi vida Del canal Este Así que si te gusta Recuerda Suscribirte Te voy a dejar Mi cara Por aquí Flotando Para que te suscribas El último video Que dejé en el canal Que subí al canal Uno que voy a escoger En la edición Y bueno Nos vemos en el próximo video Y espero que te haya gustado Bye Bye